Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenido al canal del W entre libros. Hoy con la sección, un libro en un minuto, con la tragedia del girasol, de Benito Olmo. Si no conocéis a Benito Olmo y a su inspector Manuel Bianchetti, ya estáis corriendo y animándoos para hacerlo. Este es su segundo libro, y si el primero me gustó, este no se queda a la zaga. La maniobra de la tortuga el primero, la tragedia del girasol el segundo. Primero que empezaba por un atazo limpio, este no, este está más sosegado. A fin de cuentas la lió tanto en la primera entrega que le tiene suspendido de empleo y sueldo durante dos años. Pero claro, algo hay que hacer y de alguna manera hay que ganarse la vida. Así que le ofrecen trabajar en un muy sencillito, un guardaespaldas de un magnate que vino a ver a Cádiz un partido con el Real Madrid. ¿Sencillito? Pues empieza a ver un muerto detrás de otro. Claro, es lo que tiene. Le mandan a Cádiz desde Madrid porque allí no puede liarla. Y ahora fijaos cómo está la provincia con tanto narcotraficante. Es que no se le puede dejar solo. Y no pasa desapercibido. Dos metros de alto en un Cádiz viejo. Si lo veis por ahí ya sabéis quién es. Manuel Bianchetti. Y su autor, Benito Olmo. ¡Disfrutadlo! Espero haberos convencido de que merece la pena conocer a Benito Olmo y a su inspector. Unos libros muy entretenidos. Esperando estamos su tercera entrega. Aunque acaba de salir la segunda, o sea que aún le quedará. ¡Nos vemos pronto! No te olvides. Suscríbete si no lo estás para que te lleguen todos mis vídeos. Le das a la campanita y te avisan en el vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete si no lo estás para que te lleguen todos mis vídeos!